Música Para la gente de Faltamaya, la gente de Tarma Horarios amigos de la Santa Cruz de Chacamarca Ciego, tío, lo rieza, supermijo, estas tremenas canciones Los grandiosos éxitos Y aquí está El himno de todos los tarmeños Familia en cuña Ahora Nos vamos a la bella Tarma Música Música ¡Ese pasito! Y para la gente de Tujía, Perú, va mucho cariño, ¿ah? Sigue la orquesta, supermijo de Bancayo Y estas lindas canciones Imborrable recuerdo para ustedes, señores A seguir rosando, a seguir bailando Música 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 ¡Ahora! Música Y para la empresa de transporte, Morales Allá hay Catacuaraz Música A seguir divirtiéndonos, señoras y señores Con toda la gente maravillosa de Tarma Todo el público del centro del Perú Estos éxitos son para ustedes Y toda la gente genial Que sigue bailando ya ignorablemente Con la orquesta supermijo de Bancayo Música Música Y de esta manera Música 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 Esa bailadita Música Así Vamos familia Vicuña Por Ferba Música Sebastián Sebastián Música Música Acá Linda gente de Tarma Música 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 Acá y damas y caballeros, señoras y señores Música